Río de Janeiro, Brasil. El brasileño Neamar, el jugador estrella del PSEG, llegó la mañana de este jueves a Río de Janeiro, montado en una silla de ruedas antes de someterse el sábado a una operación en su pie que lo sacará de las canchas por hasta tres meses, lo que dibuja una sombra sobre el club parisino y la selección brasileña. A casi 100 días del Mundial en Rusia, el delantero Neamar, de 26 años, llegó en un avión de Air France proveniente de París con el médico Rodrigo Lasmar, quien lo debe operar, e inmediatamente abordó un jet privado hacia un destino desconocido, dijo el vocero de la canariña, Vinicius Rodríguez. Ahí se pudo ver al jugador en silla de ruedas, fotografía que rápidamente se hizo viral en las redes. El futbolista del París Saint Germain portaba un buzo con capucha negra, una gorra del mismo color y gafas de sol. Antes de partir en un jet privado cuyo destino sigue sin conocerse, se pudo tomar algunas fotografías con los pasajeros. Neymar antes de abordar el jet privado AFS, Rodrigo Lasmar confirmó que la operación tendrá lugar en Belo Horizonte, sudeste, el sábado, pero a pesar de la prisa para operar el pie derecho de Neymar, el jugador no volverá tan pronto a las canchas, no. Es una simple fisura, es una fractura de un hueso importante en mitad del pie. El periodo de recuperación será alrededor de dos meses y medio y tres meses, dijo Lasmar. Nuestra preocupación es la salud del jugador en primer lugar. Nuestro desafío es que se recupere bien y esté disponible para su club y para la selección cuanto antes, añadió el médico que operará al delantero brasileño, fotografía, AFS, el doctor. Lasmar interrumpió un seminario de la FIFA en Sochi, Rusia, para viajar a París, examinar al jugador y acompañarlo luego a Brasil. Es conocido por haber tratado la rodilla de otro gigante de la Selesao, Ronaldo, el destacado médico francés Gerard Sayyant, también estaría en camino a Brasil para acompañar el procedimiento. Se acabó la temporada, Neymar será operado tras sufrir una fractura, estará fuera de las canchas por tres meses. Tendrá aproximadamente 15 días para ponerse en forma con Brasil rumbo a Rusia 2018. Vaya noticia. pic.twitter.com barra de hkri 3mtxz Mario Riberetti 1 de marzo de 2018 La lesión del delantero Neymar No solamente lo ha descartado por el resto de la temporada, sino también hay serie amenaza de que se pierda el Mundial de Rusia, situación que quieren evitar ya que es la pieza clave de la selección brasileña que dirige Tite. En esta nota, fútbol Neymar lesión PSG silla de ruedas operación.